Hay otras cualidades que son innatas, que no se aprenden en los libros, que no se aprenden en la universidad y en ningún sitio. Como son la empatía, el saber hacer, el cariño y el buen trato a la gente. Y es por eso que este año hemos decidido que el premio SALI sea para María José. Una persona muy querida en el pueblo, por todos, a la lista está. Y ya está, darle mi más sincera enhorabuena. Y os dejamos con el grupo. Buenas noches, esta canción la queremos dedicar a María José, enhorabuena por el premio. Pero porque esta canción nunca la tocamos, no la conocíamos, nos gusta mucho. Y ha sido por intermediación de Maika que la hemos sacado de prisa corriendo porque sabemos que te gusta. O creemos que te gusta. Bueno, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lo que verás, atestaré siempre agradecido Así que nada me cuesta, por comisada y compañía Y eso, lo mejor, que me ha dado la vida Por todo lo que verás, estará viva de la pena Gracias a ti seguir, me mando contra la pareja Por todo lo que recibir, ahora sé que no estoy solo Ahora te entrego a ti, a mí, a mí, a mí, y te solo Así que gracias por estar, por tu amistad y compañía Y eso, lo mejor, que me ha dado la vida Todo te lo voy a dar, por tu calidad y tu alegría Todo lo que intentar, superarme día a día En todo te lo voy a dar, y ser mi mejor medicina Todo te lo daré, todo lo que tú me olvidas Y eso que tú me das, es mucho más Es mucho más de lo que yo necesito Y eso que tú me das Es mucho más, es mucho más de lo que yo necesito Y eso que tú me das Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de poder complacer la bendición Bueno, la bendición, ¿no? Sabíamos que le gustaba esta canción Y tenemos que empezar el acto cantándole su canción favorita Gracias a los músicos Bueno, en primer lugar, quiero saludar y dar las gracias por la participación A todas y a todos los asistentes A este acto de conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Y especialmente a María José Por haber aceptado este premio Que desde el Ayuntamiento de Libría Se le ha otorgado en reconocimiento a su mérito Con este premio Sali No solo pretendemos resaltar sus logros profesionales Y personales Sino también visibilizar el papel fundamental Que juegan las mujeres en todos los sectores de la sociedad Este es un momento significativo Por la fortaleza Y el impacto de las actuaciones de todas ellas A lo largo de la historia No podemos olvidarlo Por ello, otorgamos este galardón a la mujer libriana A una persona que aúna los valores que este día representa De una manera excepcional María José personifica el espíritu de trabajo Solidaridad Servicio Respeto E igualdad Que celebramos hoy Se dice que las niñas con sueños Se convierten en mujeres Con visión de futuro Con perspectiva Y buen hacer Y aunque en principio Me dijo que no había un sueño claro Una vocación definida Estudió enfermería Y desde los primeros días de ejercicio profesional Se enfrentó a desafíos considerables Asumiendo puestos difíciles y de responsabilidad En los que su valentía Determinación Y buen hacer Fueron evidentes desde el comienzo Su competencia quedó demostrada en cada uno de esos puestos de trabajo Centros de salud Hospital Mora del Meseguer Hospital Universitario Virgen de la Risaca Hasta el punto De recibir Importantes Reconocimientos de sus superiores No voy a entrar en detalles Pero muy importante el reconocimiento De los superiores Que la veían La escuchaban trabajar Desde muy joven Le pasó Y a lo largo de sus diferentes destinos laborales Pero la historia profesional de María José Va mucho más allá de estos reconocimientos de sus superiores Y los de sus pacientes De estas menciones Estas menciones no son solamente Por su conocimiento Y habilidades A la hora de aplicarlo Día a día Un compromiso extraordinario En sus responsabilidades laborales A todos los niveles ¿Por qué tiene este compromiso? Pues es un compromiso con el bienestar físico Y psicológico de sus pacientes Lo cual hace que su labor se convierta En una plataforma Que marca una diferencia significativa En la vida de las personas A las que tratan Y con las que tratan A través de su dedicación ejemplar Empodera Aquellos bajo su cuidado Brindándole Como digo No solo una atención médica de calidad Sino además Confianza Apoyo Fortaleza Y cariño Y todo ello siempre Con una sorrida en los labios Y unas palabras de ánimo Inspirando A quienes la rodean La misma determinación Y pasión Para superar las adversidades Que ella misma demuestra cada día El impacto positivo De María José Que está dejando una huella imborrable En nuestra comunidad A través de ese compromiso Por el bienestar de los demás Todo este saber hacer Es un orgullo Para todas y todos Los vecinos y vecinas de Leroy María José Recordándonos Que el verdadero poder Reside en la capacidad De marcar una diferencia En la vida de los demás Por todo esto Y mucho más Tomamos la decisión De que Doña María José Al concluir Era merecedora Del premio Salí 2024 A la mujer libriana María José Muchas gracias Por la gran labor Que está haciendo en mi vida Feliz 8 de marzo Día internacional De la mujer A todos Y a todas Muchas gracias Aplausos Aplausos Y la oportunidad De ser valorada Por mi trabajo Y esfuerzo Es un honor Para mí Figurar en la lista De premios Salí A las mujeres libriana Me gustaría dedicar Este premio A las personas Más importantes Que tengo En mi vida Dedicarlo a mis padres A mi padre Que aunque me dejó muy pronto Siempre lo llevó conmigo Y sé que estará orgulloso De este reconocimiento Al igual que mi madre La mujer más trabajadora Que conozco La mejor madre y abuela Que hemos podido tener Mi ejemplo sería Y a la que le debo la vida Y todo lo que son Dedicarlo a mis hijos A Enoa y Martín Porque son el motor Que me impulsa A superarme a mí misma Y porque los quiero Con toda mi alma Se lo dedico a mi hermana La mujer más inteligente Que conozco Y a la que en esfuerzo Y superación No le gana nadie Se lo dedico a mi hermano Y a mi cuñado Jaime Porque son claros ejemplos De esfuerzo Y responsabilidad Cada uno en su terreno Se lo dedico a Pedro Una persona muy importante En mi vida actualmente Se lo dedico a Marisol Mi amiga del alma Y a la que quiero muchísimo Ella es otro ejemplo De esfuerzo Y dedicación En todo lo que se propone Se lo dedico a Eva y a Turi Por su apoyo incondicional siempre Y porque ellas son parte De la familia que se eligen Y por último Se lo dedico a mis primas Y a mis tías En especial a mi tía Bernabella Por ser otra de las personas Más trabajadoras que conozco Y porque a pesar de todas Las trabas que la vida Le ha ido poniendo Es el mejor ejemplo De esfuerzo Y superación personal Hace 17 años Por la confianza Depositada en mi Y porque sin ellos Esta profesión No tendría sentido Siempre intento hacerlo Lo mejor que sé Pues mi objetivo Es ayudar En las necesidades Que cada uno tenga Y que mis pacientes Se vayan un poquito mejor De como vienen Para terminar Para terminar Decir que tengo La mejor profesión del mundo Que trabajo En el mejor centro de salud De la región Y que tengo El mejor equipo de compañeros Que se pueda tener Porque son grandes profesionales Y mejores personas aún Y que los quiero muchísimo a todos Muchas gracias 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 Bueno, vamos a tomar un par de acciones Y aunque no escuche Decir que sí, ¿vale? ¡Guapa! 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 El grito de los cargos pareció mirar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conoce la manera Tenían los ojos verdes y negocian en las piernas Y de qué puntería no te arrimas a una buena Y de qué puntería no te arrimas a una buena Y de qué puntería no te arrimas a una buena Y de qué puntería no te arrimas a una buena Y de qué puntería no te arrimas a una buena Y de qué puntería no te arrimas a una buena Y de qué puntería no te arrimas a una buena Y de qué puntería no te arrimas a una buena Y de qué puntería no te arrimas a una buena Y de qué puntería no te arrimas a una buena Y de qué puntería no te arrimas a una buena Y de qué puntería no te arrimas a una buena Y de qué puntería no te arrimas a una buena Y de qué puntería no te arrimas a una buena Y de qué puntería no te arrimas a una buena Bueno, que nada, 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 Gracias.